Llegué al Perú el 19 de julio del 2017. El 21 de junio del 2018. Llegué el 5 de febrero del año 2018. Del viaje recuerdo poco o nada porque las lágrimas no me dejaron ver a través de la ventana. Siempre he escuchado una frase que dice que irse de Venezuela es como divorciarse estando enamorada. Vendí todo lo que tenía en mi país para buscar una mejor calidad de vida. Pues venía sin recursos, sin nada. Porque o salía o me mataba el SIDA. Llegaban 5 quimioterapias para 160 pacientes y más. Se vive mucha inseguridad. Hay una violación muy grande de los derechos humanos. No puedes salir a la calle porque corres riesgo de morir. Sí tengo miedo de volver, pero también tengo ganas de ver a mi familia. Tengo dos años sin ver a mis padres y a mis sobrinos. Tuve que dejar atrás a mi hijo. Creo que no he terminado de asumir el hecho de que extraño mucho a mi mamá. En mi mente simplemente está mi país y ayudar a mi familia. Lo que más extraño de Venezuela son los abrazos. El peruano te abraza como silencioso. Ese abrazo de solidaridad, de palabra, de mirada. Elegí Perú por su calidad de vida. Elegí Perú porque principalmente conocí muchas personas peruanas con un corazón inmenso. Aquí es una tierra de oportunidades, lo cual agradezco mucho. Emocionalmente me hace sentir tranquila estar acá, cosa que había olvidado lo que era en Venezuela. Volver a ver un horizonte, volver a ver un atardecer en un lugar diferente, o sea, me devolvió las ganas de seguir. Recuerdo sentir mi corazón latir el día que descubrí que Lima no era una ciudad gris, sino que era amarilla como el ají, morada como la chicha y naranja como el camote. Recuerdo sentir mi corazón latir el día que descubrí que Lima no era una ciudad gris, sino que era una ciudad gris, sino que era una ciudad gris, sino que era una ciudad gris.